La muerte puede llegar en cualquier momento y en las circunstancias más inverosímiles, por ejemplo, en plena celebración, en un concurso entre compañeros de trabajo o tras terminar de beber un tarro de cerveza o quizá en una mezcla de los escenarios anteriores. Así ocurrió la muerte de un joven que se encontraba en la fiesta de aniversario de la empresa para la que trabajaba, cuando decidió participar en un concurso en el que los jugadores tenían que beber un tarro entero de cerveza en la menor cantidad de tiempo posible. Una vez que el animador dio la señal, el grupo de personas que estaban alineadas comenzaron a beber y entre los ganadores estaba la víctima que al dar el último trago a su bebida se tambaleó y cayó de frente sin poner ninguna resistencia. ¿Te imaginas que por llevar una prenda que no le guste a una persona cercana a ti pierdes un avión? Parece una locura o una broma, pero tristemente esto sucedió en pleno 2019. Así le pasó a Harriet Osborne, una maquinista profesional de 31 años que planeaba viajar a Londres, Inglaterra, a Málaga, España, usando un vuelo de la aerolínea de bajo costo EasyJet, pero no pudo cumplirlo porque fue bajada del avión por su vestimenta. Llevaba una blusa de encaje color negro con un profundo escote que llegaba unos centímetros más abajo de la base de su pecho. Sin embargo, la pasajera llevaba los pechos sostenidos con una cinta adhesiva y usaba pezoneras para no mostrar más de lo que quería. A nadie le gusta que alguien le vea la cara y mucho menos si hay algo de dinero involucrado, pero hay gente que mejor debió reservar sus historias antes de terminar aún peor de lo que comenzaron. Eso fue exactamente lo que le sucedió a una mujer y a su hija, ambas españolas, que decidieron contratar al novio de esta última para que asesinara al esposo de la madre. Pero al ver que el tiempo pasaba y el crimen no se llevaba a cabo como estaba acordado, acudieron a la policía para denunciar la estafa. Obviamente la policía las detuvo y poco tiempo después también al hombre que les había ofrecido sus servicios.